Preocupación en el sector naval por las cancelaciones de los encargos de Navantia previstos hasta octubre. Los paros que mantiene la industria auxiliar desde hace más de una semana a raíz de los despidos de cuatro trabajadores de Meca Mansol y para exigir el cumplimiento del convenio colectivo han causado serios retrasos en la cartera de pedidos en el astillero de la capital gaditana. La convocatoria de paro indefinido a partir del próximo lunes por parte de la coordinadora de trabajadores del metal ha agravado aún más esta situación. A día de hoy hay tres buques en diferentes fases de reparación en los diques de Navantia Cádiz y las compañías han decidido anticipar el final de los trabajos y en uno de los casos un bull carrier recién llegado ha anunciado su marcha y la reparación se ha derivado a un castillero turco. Los tres buques iban con atraso pero verdaderamente el problema gordo es el que está por venir porque la coordinadora de trabajadores del metal han convocado para el lunes que viene una huelga indefinida en el astillero de Cádiz y claro que ha ocurrido que Navantia le tiene que decir a los tres barcos, a los tres clientes que están aquí con los subbarcos y a los que tienen que venir que no se puede garantizar al 100% que los trabajos se terminen en tiempo y forma sería engañar al cliente. Tras una primera mitad del año con un balance muy positivo en la división de reparaciones de Navantia el conflicto de las auxiliares ha invertido esta tendencia. Los retrasos en los encargos actuales han provocado ya las primeras cancelaciones por falta de garantías de plazos. Esta unidad de negocio tenía por delante una docena de reparaciones y labores de mantenimiento en una docena de barcos, principalmente petroleros, gaseros y buques de la Armada. Sin embargo, se han suspendido todos los encargos civiles por los paros de la industria auxiliar, según ha informado el comité de empresa. Descontratados hasta octubre que llega el Carnival Freedom, se suspenden y los dos barcos militares que tienen que entrar a fragatas en el mes de agosto y el mes de septiembre de momento es lo que tenemos. Pero claro, la bajada de carga de trabajo es sustancial. Desgraciadamente viene propiciada primero por las primeras movilizaciones y ya el remate la convocatoria de la Coordinadora de Trabajadores del Metal de un paro indefinido el próximo lunes, que ya eso sea el remate. Los sindicatos mayoritarios, comisiones obreras y UGT se han desmarcado de las movilizaciones convocadas por la Coordinadora de Trabajadores del Metal. El anuncio de paro indefinido a partir del próximo lunes ya ha tenido las primeras consecuencias sobre la actividad del asillero gaditano, al coincidir además con una temporada de alto rendimiento en sus diques.